Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevrolet, chicos, vamos a encontrar con Vampyr Definitivamente voy a seguir jugando este juego, ya como con el mando se hace un poco mejor Se ve interesante, vamos a ver Porque con el mando es más sencillo, es más fácil de utilizar No sé, los controles, la verdad, porque con el mouse es demasiado rápido el movimiento Está mal optimizado para... Pero todavía puedo sentir el seno de él Para... Yo sigo el camino de la sensación Quizás me llevará a mi asesor Activa y desactiva los sentidos Ahora me gusta el movimiento ese, ahora puedo seguir la sangre, fíjense que con el mouse es mucho más fácil Allá hay sangre, fíjense Y automáticamente con el mouse ya corres O sea, no necesitas apretar nada más O sea, con el mouse no, mejor de todo A ver, es un poco tosco la caída El traje es muy erratico Como si el matrimonio estuviera dronco o hestido Oculto, oculto Los detalles... ¿Cómo veo los detalles de la persona? Ahí apunto, ok A verla con los ciudadanos A verla con los ciudadanos Buenas tardes, señor Me pregunté si pudiera pedir ayuda Wow, parece que necesitas beber ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con mi outfit? ¿Qué pasa con mi outfit? ¿Qué pasa con mi outfit? He estado ahí, he visto eso No te preocupes No te preocupes Las cosas pueden ser malas ¿Qué está pasando? ¿Ha entrado alguien al bar? ¿Han entrado alguien al bar? ¿He entrado alguien al bar? No puedo decir Lo siento Lo siento He pasado la noche Que te guste ¿Quién es el sueño? Es un bogeyman local. Una respuesta conveniente a cada peor que sucedió por décadas. ¿Habaste a alguien? ¿Habaste a un sueño? ¿Eh? Lo suena como una historia. Las personas siempre creerán en monstruos. Es más fácil de aceptar su propia oscura. Todos podemos ser monstruos. Entonces, solamente estamos como preguntando qué está pasando en la ciudad. Y dicen que hay un muerto. Sí, sí. Muy bien antes. Todos los días han caído arabes por la constante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay un muerto? ¿No hay un muerto? Ah, incluso antes de la descanso, los colegas nunca vinieron aquí. Estamos en nuestro propio. Las personas mueren en estas partes todo el tiempo, y nadie se preocupa. un muerto. No hay un muerto. No hay un muerto. No hay un muerto. No hay un muerto. El muerto es que esta se ha bajo la verdad. El único que se ha visto, ha llegado a su casa. He pensé que he todavía hay aquí. ¿Miyetos, hay que decirlo aquí? Ha pagado durante toda una semana. ¿Cualmente ha estado aquí? ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que se ve? ¿Me escuchas? Esto es un establecimiento respetable. Hola, señor. ¿Estás bien? ¿Hay alguna manera que te puedo ayudar? No lo sé. Quizás podrías hablar conmigo. Quizás prefieras hablar con Tom. Es más agregable hablar conmigo. Entonces, voy a ir. Gracias. No voy a hablar con ella porque tampoco quiero perder tiempo en eso. Péntate al hombre en la segunda planta de Tom Kingford. No hay lugar para ti. Pre-Wend tiene varias patroleras que estén viajando la zona. No me persiguen. Pero están buscando vampiros. Y son más eficientes. No se desesperarán hasta que el matrimonio haya sido identificado. Tengo un objetivo común, pero necesito que... ¡Shh! Creo que alguien está desesperando. ¿Qué tal? Puedes bien venir, quien sea. ¿Estás? Ella también es vampiro. La que estaba hablando. ¡Aplausos, vampiro! ¿Quién eres? Yo digo que no tienes mal. Dice el vampiro... ¡Presente a ti mismo! Yo... necesito... una palabra. ¡No hay alguien! ¡No hay alguien! ¡Pues no hay alguien! Bueno, eso es algo que puedo hacer en ti. Aquí hay una cruz. A ver. ¿Y quién serías? A ver. No sé si lo sé. Tendré al menos la razón de su presencia. Es ningún problema de su presencia. Señor, ha entrado mi habitación en la noche, pale como un caballo, y shaking como un árbol. Por favor, indulgeme. algo, algo, alguien, es molestando a la gente, en realidad, matando a ellos, comiendo a ellos La carta de un vampiro, como tú Te parece el experto, ¿cómo es eso? Tengo mis secretos, como tú tienes tus Entonces, si no eres un vampiro, ¿quién o qué eres tú? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on I heard another voice, that of a woman Who were you talking to? Ridiculous I have no idea what you're talking about Something tells me not to trust you Then the feeling is mutual And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago Rumors of violent murders The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory But this is different How different A vampire is at work here Famished Reckless It must be brought to ground And quickly It must be brought to ground, and quickly Then help me find the culprit I may I may If you'll first tell me why you open this door I followed a trail The scent of blood from a recent victim It led me here You thought I was your aggressor That explains a great deal We're both chasing the same shadow Yeah Yeah Okay I'm gonna put that one The shadow, indeed Yet I heard his voice in my head There was a moment I believed I was mad You should let me handle this affair You've no idea what you're up against No No I will find the monster He is mine How will you do any better than I? But then let me ask you this What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions Hmm Then I can only wish you good hunting And pray we shall meet again Hmm Or come on No bad information Eh Uhhh disculpen Oh my mails A spicy sauce No bad Entonces no hay nada Dice Rastrea al asesino Veo corazones I Spoke to dr. Swansea. He's not the man. I'm looking for now. I want the truth the truth What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it I'm just the barmaid here. Okay. If Tom says you're the only visitor We had then you're the only visitor we had I can feel your fear madam Please tell me what's going on It's will William Bishop he came in here earlier tonight, and he Well, I thought he was gonna clock someone Tell me about this William Bishop will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job a nice bloke really He's never been violent Until tonight why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal After we lost his job he offered him one here they used to be good mates But recently well We all started to get very aggressive I see Thank you for your candor I'll be sure to talk to Tom Then me dice Tom Walters Nueva pista disponible Pista de Ciudadanos Has descubierto que una pista revela información secreta sobre un ciudadano o sobre algún conocido suyo Pulsa para abrir el menú El menú El menú Ciudadanos Invertida de Ciudadanos Los vampiros necesitan sangre humanos para evolucionar La barra de calidad de sangre indica la cantidad de experiencia que recibirá alimentar un ciudadano La pista que haya descubierto aumentará la cantidad de experiencia Ya se está claro o sea por lo menos hay algo claro ahora Ok El tipo ha perdido sangre o sea la calidad de sangre ahora Si lo mato tiene agotamiento o sea Que es el Ahora interroga a la población Rastrell Ahora Me lo muestra como un objetivo o sea El tipo tendría que salir de ahí Pareciera que es un mundo abierto no estoy seguro O sea que se ha visto las horas, ves, fíjense Puedo atacar ¿Cuál es la forma más? Así Puedo aturbirlo Puedo aturbirlo? Ah, puedo moverlo también rápido Así que rastro de sangre del embarcadero O sea, es mejor aturbir Pulsar para detectar enemigos Algún enemigo será más resistente a ciertos tipos de daño Existen cualquier tipo de resistencia Cuerpo a cuerpo, largo alcance, sangre, sombras Indica la resistencia media Indicar resistencia media Pero has only been part of the guard 3 weeks to the day All the more reason to It ain't human It's It's Ahora, quiero No 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 Fíjese, es más fuerte de lo que va a decir, cuando yo le pego, debería matarlo, debería, ¿no? Entonces entiendo más o menos cómo funciona. Ahora me están matando. Ok. Digámoslo de cierta forma, no soy inmersible, me hacen daño igual. Hay que encontrar una nueva escondite, aquí puedes usar la experiencia cuando descansa, es fabricar objetos en la mesa de trabajo. Una nueva escondite disponible para descansar. En la mesa de trabajo puedes fabricar tratamientos para curar a los ciudadanos enfermos. Seguro es para recibir un impulso, pieza de mejora de armas para potenciar y usar tu arma. Tienes suficientes ingredientes para mejorar una de tus armas. Mejora armas, selecciona la arma. Mejora armas, puedes mejorar tu arma en una nueva nivel con los componentes necesarios, finge más daño. Mejora armas, sí. Nivel 2, supongo… O sea, es muy simple la metodología de mejorar, ¿sí? No tiene mayor ciencia alguna. Por ningún lado Drena tu propia sangre Para curarte el daño Normal y grave Un golpe de corta distancia Esto que aumenta salud Aumenta la infligidad Usar mordeduras en combate Por ejemplo, eso es bueno O eso también es bueno Me cura un poco más Me queda poca experiencia Así que Así que Desde ahora me volví un poco más fuerte Debería drenar más sangre Ahora Ahora igual siento Ahora igual siento Esto es de que jugadores ¿Qué? Este lugar Requece de Bloodshed Como uno Deberíamos Esta criatura Es bedevilada Dele 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 Pero él es como una especie de monstruo Es diferente ¡Suscríbete! Ok, me salvó la vida Ahora, es verdad No, no, no No, no Por George y los Sintos, has solved the mystery of these terrible murders Te has reserved the mystery of the assassination I have come to offer help Just give me a moment to secure my boat We can leave this awful place William was not the evil man they claimed he was just taken by the horse ¿Qué es lo que hacía? Y claro, necesito un momento para poder averiguar qué es lo que pasó Realmente... Esta pobre criatura no puede ser mi creador ¿Puede ser alguna especie de vampiro? Debo encontrar un lugar para analizar el sangre Quiere analizar... Ahora... Quiere analizar el... ¿Cuál es la sociedad? 3000 salida de sangre... 3000 de experiencia... ¿Cuánta experiencia tengo? 500... Ya, o sea, sirve mucho chupar sangre, eh Ojo Cada vez que chupan sangre, van a ganar experiencia Así que entre más sangre chupen, más experiencia tienen Está entretenido... No digo que no... Está bueno, pero... No tiene un... No es sólido en gráficos... O sea... En gráficos... No, no es sólido... Y en movimientos tampoco... No, no, no es así... No... No, no, no... ¿Qué es lo que pasa? The flu has decimated the East End and the war still rages Welcome to the front lines of a plague This is where you work, Dr. Swansea I am the administrator of Pembroke Hospital I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes But first and foremost, I'm a man of science A physician, like yourself, Dr. Reed How do you know who I am? No need for modesty You are Dr. Jonathan Reed A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken You are correct, sir I knew it I had my suspicions But when you took the blood sample from the corpse of poor William I was certain Dr. Reed Marvelous Have we met? I attended three of your seminars before the war I have the utmost admiration for your research And what a turn of fate England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire That word, again From a so-called man of science I understand Traditionally the role of science is to refute myth But when myth walks among us The Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study There's so much for you to learn Of that, you are right Well, then let me be blunt Join my staff at Pembroke Hospital As a physician I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament This is sudden I was returning home to see my sickly mother But alas, that was before contracting this... affliction Dr. Reed Take a moment to consider The post would be for the night shift Providing a good explanation for your absence during daylight hours You'll be adequately reimbursed And have a place to hide I even had the forethought to bring some clean clothes So, what do you say? You're doing a job in this clinic To help you, right? It seems I have little choice But yours is a generous offer So I thank you Brilliant Oh, Jonathan This is one for the book And the beginning of a beautiful friendship Now I realized That it's good to review the corpse It's good to see because, I don't know if it's all But because they give you the pieces to bring you the tools Apart from it I can't finish the chapter until we finish the cinematic Dr. Swansea, thank goodness I was beginning to be concerned Worry no more, Nurse Crane Try bring good news Oh, Doctor, what a night We lost two more patients Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned Yes, well, I'll make a new rota in the morning In the meantime, find a... Good bed for Mr. Hampton Be sure to pay attention to his needs Of course, Doctor Oh, and Dorothy Yes, Doctor Doctor Reed here has just returned from the front He served King Country And will be joining us here at Pembroke We're very lucky to have gained a surgeon of his hand And one so experienced in blood transfusions That is good news indeed, Doctor Oh, yes Here at Pembroke It's not what we have But what we haven't It's only thanks to Nurse Crane and the staff That our ship doesn't sink If you have any questions, just ask her Duly noted Thank you Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately Welcome aboard, Jonathan We'll catch up after my rounds You're coming, Nurse Crane I'm coming I still don't know how to use the auto-watching Because I don't know But I don't know if... I'm sorry, Jonathan Mr. Hampton needs me right now I don't know if he's here Okay, and here is the information out of me I can't believe anyone But no... I don't know if it's... No I don't know if it's mine Lo so, I don't know if it's mine I don't know if it's mine I don't know if it's mine When I do what to cure And there is a menu And we're not At the top Quite large In the bottom The city The 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 en el hospital tres cosas acceder al hospital ahora no puedo acceder al hospital o por aquí tengo que dejar terminar con una historia estoy peleando no 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 Ver, ver, ver la sangre de una presa tendrás que cautivar primero para adaptarla, de mirar a tu nivel de cautivar debe ser igual o mayor a la resistencia al ciudadano, pulsar el Ahora... Un camino en dos para comenzar a perspectives de la sangre porו, pulsar. Cuenta las muchachas ...y enviar acta origen de para negar. El sentenciar acta de interpensionada un impulso masivo que informará las consecuencias. Otra información sobre los ciudadanos y sus comunidades y soltados, y avanzando la cantidad de interés. ¿Qué consecuencias tendrá? ... ¡No! ¡No! En la parte, ¡chazos! No tenía la intención de me atrolar. ¡Suscríbete! Te mataré. Te mataré. Ahora... Chicos, voy a dejar esto hasta acá. Así que ya saben, Suscríbanse, dejen like, comentarles. Espero que comparte el canal y los veo pronto